Hola, hola, mi nombre es Yeka y super bienvenidos a esta familia. ¡Yay! Hola mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este video, como lo vieron en el título del video, vamos a estar hablando sobre cómo hago las ondas súper fáciles, rápidas y que te queden muy lindas en tu cabello. Les estaré compartiendo mis truquitos, lo que siempre hago que me ayuda a que sea súper rápido este tema. No me enfoco mucho en que queden unas ondas súper perfectas, pero sí me importa que se vean bien. Así que para esas chicas que necesitan que su cabello esté así de rápido arreglado y que necesitan algo bonito, este es el video para ti. Si aún no te has unido a la familia Yeka, ¿qué estás esperando? Bueno, suscríbete ahora mismo, no te arrepentirás porque cada semana te traigo muchísimos videos. Traigo muchísimo contenido, mis amores, de todo tipo. O sea, como pudieron ver en el canal, pasé a hacer la vuelta, así como terminé de ver este video y no se van a perder ningún video para que puedan ver todos los videos del contenido que subo. O sea, de todo, de todo, de todo, de todo. Y bueno, sí, mis amores, vamos a comenzar ya. Pero antes quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es tu estilo de favorito para el cabello? ¿Rizado, lacio o onda? Yo honestamente no lo puedo dar siempre arreglado porque siento que mi cabello necesita respirar, pero de vez en cuando nunca está de más arreglarlo y ponernos bien chulas. Y bueno, ahora sí, mis amores, vamos a comenzar con este video. ¡Manos a la onda! ¡Pues a los manos! ¡Noooo! Y bueno, para recrear estas ondas son muy fáciles y les van a encantar porque las hago en un 2x3. Obviamente yo tengo poquito cabello, pero en caso de que tengas mucho cabello solamente te tomará un poquito más de tiempo, pero lograrás unas ondas. Bueno, el primer pasito que voy a hacer es colocar un poquito de shampoo seco. Coloca el que más te guste. Este paso simplemente lo hago para agregar textura y volumen en mi cabello, que como pueden ver tengo bien poquito cabello y necesito agregar un poquito de volumen en esta área de aquí. Y es para mí muy importante así las ondas no se ven así como escachadas, aplastadas. El shampoo seco también te ayuda a mantener más limpia esta área, sobre todo para mis chicas que tienen el cabello graso, el cuero de cabello graso y le cuesta un poquito de trabajo mantener el arreglo de su cabello por días simplemente porque tienen el cabello graso. Pues este tipo de productos te ayudan muchísimo por si no lo conocen. La forma de aplicarlo es muy simple. Vamos a aplicarlo en la raíz. Vamos haciendo como rayitas. Y lo aplicamos en la raíz un poquito lejos. Ahora masajeamos para que se riegue bien, para que se disperse bien en el cuero cabelludo. Ahora sí después de esto, parezco una leona, no pero en serio. Ahora sí después de esto voy a aplicar este un poquito de protector térmico o protector para que ustedes saben lo que sería la rizadora. Y voy a estar utilizando este de Shea. Me gusta esta marca pero ustedes utilicen el que más conveniente les sea y el que más les guste. La forma de aplicarlo es igual muy simple. Alejas un poquito. No queremos que se empape el cabello de este producto y se vuelva a humedecer. Me encanta como huele. Ahora para crear un poquito de colchón de volumen si eres como yo de poquito cabello de cabello, cabello, de poquito cabello yo no tengo ningún cabello pero ustedes tienen bien. De poquito cabello pues lo que te recomiendo es hacer como secciones primero. Disculpen que miren a la pantallita pero ustedes saben de que necesito mirarme. Si no, no sé lo que estoy haciendo. Vamos a tomar secciones y vamos a hacer un poquito de teasing. Pasos opcionales para las chicas que como yo tienen poquito cabello y necesitan hacerlo. Las que tienen ya mucho cabello pues obviamente vamos a olvidar estos pasos. Ahora masajeamos para que todo esto también ven como va cambiando ya. O sea... Yo me veo ya con pelo que no tenía pelo. Ok, ahora sí vamos a ponernos serios y vamos a empezar a rizar. Vamos a coger una pinchita, una pinza una pincha, un pellizco lo que tengan a mano para recoger la mitad de su cabello. Pueden utilizar también ligas. O sea, básicamente lo importante es que ustedes recojan la mitad de su cabello hacia arriba para estar enfocadas en el área de abajo. Sí, vamos, 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 vamos. Está en candela, está en candela. Pero esto me parece que hace un año no me he peinado. Y sí, sí, que tengo que tener pelo desenredado porque si no las ondas no las van a coger bien. Ay, Dios mío. Ay, coño. Tengo unos nudos. Qué rico cuando uno se desenreda el pelo y el peine pasa así. Ay, si tengo una cosa así rica que se siente así. Ay, cómo es esa sensación. Ahora sí, bueno, el truquito está en esto para que les salgan ondas y no rizos porque queremos ondas y no rizos. Muy importante, si eres de tipo de cabello grueso o que tienes cabello tan saludable y que los rizos no te cogen, te recomiendo utilizar antes de hacer el rizo un poquito de hairspray y esperar a que se seque y luego hacer el rizo. Eso te va a ayudar muchísimo a que te dure mucho, mucho más el rizo durante el día o hasta dos, tres días, dependiendo. Para que te queden como ondas vamos a abrir la tenaza de esta manera vamos a utilizarla como si fuera un wand y como pueden ver si vieron el movimiento que hice lo repito lo repito para que ustedes vean. Miren, vamos a miren la mano como le doy la vuelta ¿sí ven? Le doy la vueltecita así y luego cierro esperamos unos segundos y listo abrimos para que no se nos vaya a quedar el rizo y listo vamos a utilizar secciones gruesitas de más o menos una pulgada yo la cogí un poco ancha porque yo tengo muy poquito cabello en serio yo tengo muy muy poquito cabello como pueden ver está mucho más grande su sección es la palabra entonces vamos a esperar traten de no perder la puntita para que no se vaya a quemar porque como ustedes saben lo mío ahora mismo es una misión imposible porque a mí me da terror hacer los videos de tutoriales de estos de pelo porque no puedo verme bien bueno como pueden ver ven aquí quedó la onda también también pueden esperar al final para que ustedes abran todas las ondas esto es a preferencia a mí me gusta abrirla desde ya por si me queda muy rizado tener tiempo a abrirla y quede bien y aparte me gustan bien suavecitas las ondas si te gustan un poquito más marcadas puedes esperar al final de hacer todo damos la vuelta con la tenaza abierta y por último en la última vuelta cerramos la tenaza y mantenemos apertado o sujetado el último rizo no lo vamos a soltar o sea la puntita del cabello la vamos a mantener sujetada ahí esperamos unos segundos ustedes saben hasta que más o menos esté bien calentito y listo ahí pasamos al otro si se dan cuenta yo no llego a la raíz del cabello porque quiero que mis ondas estén de la mitad de mi rostro más o menos a partir de la ceja hacia abajo empiecen las ondas si quisieras que tus ondas empiecen en la raíz puedes empezar las obviamente más pegadas a lo que serían las raíces del cuero cabelludo ahora vamos a pasar a la próxima sección podemos hacerlo con nuestros deditos chicas chicas si se dan cuenta que mis uñas están desarregladas no es porque yo sea o sea yo obviamente soy un poquito descuidada pero no es por eso ayer te me pinté las uñas para hoy tienen las uñas pintadas y adivinen qué pasó se cayeron o sea yo no entiendo o sea no entiendo yo me puse esa pinturita que es como de gel que supuestamente va a durar una semana a mí no me duran ni tres horas o sea las cuatro horas estaban despejadas entonces me la pintur y yo como que Dios mío bueno ya pues ni modo no me las pude pintar ahorita por la mañana para que ustedes me vieran con mis uñas arregladas y honestamente no me puedo dar el lujo de gastar en uñas acrílicas son muy caras bueno no voy a decir que son caras porque es como si tuviera es como si tuviera que el arte de las chicas que hacen uñas está caro pero no o sea obviamente es como un lujo o sea ponerte uñas acrílicas es un lujo es una cosa hermosa o sea tus manos se ven como de princesa pero yo honestamente no puedo tener manos de princesa pero bueno mis amores me pegué los otros días las que son que valen que venden en Walmart las que valen como 5 dólares ¿sabes cuáles les digo? y me acabaron con las uñas o sea aquello fue estoy ahora mismo con las uñas súper acabadas destruidas entonces no me puedo volver a poner esas uñas porque me van a acabar más todavía y me duelen literal ya me duelen si has pasado por esto coméntame si tú has pasado por esto también y si tienes algún tip para mí de qué puedo hacer para que me dure más la pintura ya he comprado las de gel no me duran nada obviamente ya no me puedo pegar más uñas por lo menos de aquí a 15 días entonces que me recomiendo bueno miren como pueden ver quedó rizado ahora voy a esperar a que se enfríe un poquito porque está que hierve está que me quema voy a hacer esta asegúrate siempre tratar de coger todos los pelitos láseos no dejar así como pelitos por ahí chinos o láseos y esa aquí ven como pueden ver quedaron rizos y lo que voy a hacer va a ser abrirlo al momento miren que bonito se ve la onda entonces importante de este lado hacia acá les voy a enseñar el truquillo vamos a desenredar puntas muy importante mantener desenredando el cabello el pelo dios mío este pelo mío dios mío mi pelo es una campena una alfombra dios mío que enredo no pero mentira chicas yo no sé por qué a mí se me enreda tanto el pelo es que necesito un cortecito de puntas algunos de ustedes es peluquera aquí en Houston me dicen oye que a mí te corto las puntas que voy para allá entonces bueno chicas me fui del tema miren que perrancia bueno vamos a coger como les digo otra sección pero ahora les voy a explicar lo que les quiero explicar hace dos horas que siempre se me olvida cada vez que coge el rizo miren vamos aquí que se ve mejor abrimos la pinza y vamos a hacerlo como para atrás para que ese cabello no caiga en nuestro rostro ¿ves? pero yo soy de las que hago las ondas todas de un mismo lado y el otro lado de todos los mismos lados no hago una diferente a la otra les explico por qué yo quiero que mis ondas se miren así como que van todas para la misma dirección y no como que una para acá la otra para acá una para acá y la otra para acá entonces para eso tengo que hacerlas todas para la misma dirección en cambio con los rizos es diferente porque cuando hacemos rizos necesitamos que uno sea para un lado y otro para el otro porque si no lo que se van a hacer es unirse y se hace un solo rizo pero en ondas yo lo hago diferente lo hago de esta manera para que todas tengan una misma secuencia de un lado y todas tengan la misma secuencia del otro lado y así como que se vean así es el flow es el flow es el flow baby es el flow es el flow es el flow es el flow ok mis amores entonces seguimos ya faltan aquí este pedacito aquí dos aquí como pueden ver soy un poquito más detallista ya que es la parte de arriba y otra vez mis amores la hacemos hacia atrás así hacia atrás hacia atrás hacia atrás y ahí está cerramos la pinza como pueden ver porque la hago de esta manera para que así la pinza sujete mejor agregue el calor que necesito y mis ondas duren mucho más tiempo a mí estas ondas me duran de dos a tres días y al segundo día se ven tan bonitas les juro o sea el primer día se ven muy bonitas el segundo día se ven también súper bonitas como que bajan más entonces queda la onda se adelanta así súper bonita yo tengo que enseñarles mis trucos a todos ustedes para que ustedes estén igual así súper duras súper perras súper lindas hermosas ay yo las adoro chicas bueno entonces volvemos otra vez para acá y para allá para acá y para allá así y luego cerramos para que estén bien coquetonas bien perras bien bellas bien hermosas que no se vale chicas de que uno se guarde los agreditos para uno sola ¿verdad? ay esas amigas que a veces tú le preguntas ay amiga ¿qué te hiciste? y te dicen no nada y tú como que en serio comparte mi amor porque también quiero ser linda uno tiene que tener amigas que te compartan sus trucos que te compartan sus tips sus consejos para uno también verse linda entonces no sé si les ha pasado ay esas amigas que uno le pregunta amiga ¿qué te hiciste? y no y ellas son naturales así nacieron así son perfectas así y uno es como que mmm yo te conozco desde que tú naciste tú no eres así pero bueno así son amigas así son las buenas amigas sí comparten los secretos ay yo mi malamaría y mis amigas me comparten todos sus chines sus secretos de belleza y aquí estoy yo compartiéndoselos a ustedes porque eso es ser buena amiga entonces de este lado chicas vamos a abrir la tenaza ponemos el pelito para acá para que ustedes tengan una idea y luego lo ponemos alrededor de esta forma para que el pelo caiga para atrás ya ay sentí como que me iba a quemar ahora sí tuve que soltar la pinza porque me pegué mucho el dedo y luego soltamos y ven queda como para acá y bueno mis amores ya para la última sección igual no se pueden olvidar vamos a hacerla recuerden de aquí para acá y le damos la vueltecita esta sí la voy a subir un poquito más a la raíz ahí casi casi como pueden ver casi pegado pero no está pegada para que no se me ondule esa parte de arriba y vamos a dejarlo para que se me abra bien el rizo y se moltee bien la parte de adelante y como pueden ver quedó un boing un rizo y vamos a abrirlo y miren como queda súper bonito ahora sí vamos a comenzar a abrirlo y bueno mis amores esto fue todo lo único que tienen que hacer para finalizar su look es aplicar un poquito de aceite lo pueden encontrar en dos formatos unos que son como en gotitas o aceititos o los pueden encontrar así como en spray a mí me gusta muchísimo más utilizar el spray porque funciona muchísimo mejor con el tema del peinado las otras son un poquito más pesadas reconstruyen muy bien el cabello penetran muy bien a la cutícula pero a veces hacen que el peinado se vea un poquito más grasoso y pesado en cambio este tipo de formatos es mucho más suave lo pueden encontrar en su marca favorita no es que tengan que comprar esto o necesiten eso y la forma de aplicarlo es súper simple obviamente traten de evitar siempre la raíz como enfocarse un poquito más en las puntas y listo al momento vemos un efecto de brillo de que el cabello es mucho más bonito más brilloso el peinado queda como mejor realizado el frío obviamente chicas yo no me planché el pelo antes pero en caso que tuvieras un evento especial y quisieras que tu pelo lo cae un fleek o sea súper perfecto lo único que tienen que hacer es planchar un poquito el área de arriba para que así evitar el frizz y luego hacen estas ondas yo no lo hice para no maltratar más mi cabello pero en caso de eventos especiales sí lo hago y listo mis amores esto fue todo por el día de hoy espero te haya encantado este video espero tu like también me gustaría que me dejaras tus comentarios cuál fue tu truco favorito o cuáles son tus peinados favoritos para esta temporada y si te gustan este tipo de ondas o si tienes el cabello ondulado tienes el cabello láser tienes el cabello rizado me encantaría saber cómo tienes tu cabello natural y bueno mis amores suscríbanse al canal si son nuevas pertenezcan a esta familia no lo duden no se arrepentirán porque aquí encontrarán contenido nuevo cada semana y ahora sí me despido de ustedes con un beso súper grande y los espero por mis redes sociales Instagram y Facebook Bye